Hola amigos, compañeros, compañeras, compañeres, TODEX, los de mis amigos de Rappi, los que están aquí siguiendo el vlog. Primero que nada quería agradecerles así de corazón, Dios plan, porque ya el canal alcanzó los 250 suscriptores. Me parece así de wow, o sea, realmente desde que empecé con esto de Rappi ha aumentado pues bastante las vistas del canal. Y pues nada, solamente quería agradecerles realmente, pues obviamente no espero vivir de esto, pero pues me agrada que haya gente que les gusta el contenido. Entonces si les gusta, por favor suscríbanse y dejen alguna recomendación o lo que ustedes gusten. Bueno, esta semana, bueno, estoy empezando a grabar en jueves, hoy es jueves 26, 26 de agosto. Y pues bueno, ya es el cuarto día, es el cuarto día repartiendo y estoy muy contento. Realmente, pues bueno, no estuve grabando porque perdí mis audífonos y pues con esos prácticamente usaba el micrófono. Bueno, este micrófono no lo puedo usar así tanto en la calle porque tengo miedo de que se vaya a romper. Entonces, bueno, nada más para decirles, me he estado yendo muy bien. Aquí traigo mi cartera. Vean, ahorita, pues bueno, es lo que llevo de efectivo. Son 200, 400, 500, 550 pesos más. Aparte, en la aplicación de Rappi, pues tengo un saldo a favor de otros 450. Y prácticamente, bueno, tuve un gasto el lunes. Entonces, el lunes hice 320 pesos, el martes 450, el miércoles otra vez como unos 400 más o menos. Y hoy 300 pesos. Prácticamente en cuatro días, 1,200 pesos. Estoy muy feliz. Y me fui a entregar así, fachero, facherito, acá. Nada más me puse mi chamarra arriba y ya me fui a entregar porque pues hace un poquito de calor. Entonces, pues nada, ahorita para empezar la review de la semana, se pudiera decir, son ya cuatro días. Prácticamente es un promedio de 300 pesos lo que he estado ganando. Ah, bueno, les estaba diciendo es que salió el anuncio de Telcel, maldito. Entonces, prácticamente 300 pesos en promedio. Todavía falta viernes. Serían otros 300 hipotéticos. Y, pues bueno, sabemos que sábado y domingo son días más movidos. Y aparte, pues yo no voy a trabajar esos días. Entonces, me gustaría a mí que fueran al menos unos 800 cada día, el sábado y el domingo. Entonces, estaríamos hablando de mil cuatro, casi tres mil pesos. Sería lo que, lo más que he ganado en la aplicación desde que inicié en una semana. No sé, vamos a ver si se puede cumplir, ¿va? Entonces, vamos a esperar. Mañana igual hago una salidita y grabo un poco, aunque sea, para que no se les haga tan pesado. He estado viendo que les agrada el formato de blog en la calle. Entonces, pues nada amigos, muchas gracias de verdad a todos los que se están suscribiendo. A todos los que dejan comentarios, likes. Y, pues bueno, lo que sea, de verdad yo estoy ahí al pendiente para poderlos ayudar, ¿vale? Entonces, los veo mañana. Viernes 27, 27 de agosto. Hoy cerramos ya la noche. Son las 11 de la noche. Y me los fue, bueno, me fue bien. 320 pesos, 350 más o menos ya con las propinas. Fueron solamente seis pedidos. Empecé como a las ocho. La neta tenía mucha, mucha, mucha hueva. Pero, no, ya le di, dije, la neta tengo que hacer mis 300 pesos diarios. Los cumplimos y, pues ya, ya ahorita vamos para la casa. Entonces, ahorita estoy aquí cerca, los que conocen San Luis, estoy aquí por el distribuidor Juárez. De hecho, ahí se ve en el fondo donde está esa luz muy grande, es el distribuidor Juárez. Y, bueno, nada más quejarme, quejarme de Little Caesar que me cae bien gordo, pero bien gordo ir a recoger pedidos a esa mendiga tienda porque, o sea, según es FIFO, pero llegas y te tardan como media hora. Y fui por dos pedidos, entonces fue así. Pero bueno, entonces ya nada más espero el fin de semana. Yo creo que ya nada más hago el vlog del domingo y comentándoles cómo me fue el sábado y ya cerramos la semana, ¿vale? Entonces, nos está yendo chido. Espero que ustedes también. Cierre de semana. Cierre de semana, repito. Bueno, pues ya, ya se terminó la semana y hay una buena noticia y una mala noticia. La buena fue de que en general me fue bien, estuvo movida la semana, pero, pues bueno, la mala es de que sábado y domingo no trabajé porque estuvo lloviendo. Y la verdad no me gusta mojarme, perdí mi pants, bueno, mi pantalón del impermeable que, pues me protegía de la lluvia. Si salgo cuando está lloviendo, si me parece que aquí realmente nada más cuando está súper fuerte es cuando de plano digo que, pues no voy a estar ahí arriesgándome. Pero cuando está la lluvia leve, si salgo, solo que, pues no, no tengo mi impermeable en la parte de abajo y, pues, me cae bien gordo mojarme. Y ya saben, las partes nobles porque ya cuando empieza a caer la gotita ahí hizo en el pantalón y se siente horrible. Pero, bueno, los resultados del fin los tengo aquí anotados en la computadora. De lunes a viernes, trabajando aproximadamente cuatro horas, junté la cantidad de mil seiscientos treinta y dos pesos. Muy buenos, la verdad. Si hubiera trabajado sábado y domingo, la verdad yo creo que estuviera arriba de los dos mil quinientos. Porque, pues, prácticamente no trabajé ni viernes, sábado ni domingo en mi trabajo normal. Pero, pues, en Rappi no le metí nada el sábado y domingo. Entonces hubieran sido, no sé, a lo mejor seiscientos pesos sábado y domingo. Pero, como les digo, estuvo muy, muy feo. Y, pues, no, no me gusta. Espero que ya se termine esta temporada de huracanes. Y, o, bueno, conseguir un impermeable. Yo creo que como para el diez de septiembre, más o menos. Amigos, entonces, espero que les guste. Yo creo que, pues, para un extra está súper bien los que vayan a comenzar o los que quieran comenzar. Recuerden que, en mi caso, es solamente un extra. No estoy trabajando al cien en este Rappi. Pero, vean, al menos por trabajar cuatro horas, estás sacando arriba de trescientos pesos. Muy buenos. La verdad, nadie te los da. Y si trabajas toda la semana, pues, te aseguran más o menos arriba de dos mil pesos. Entonces, vean, yo ahorita por trabajar cinco días y descansar dos de Rappi, hice mil seiscientos pesos. La verdad, excelentes. Creo que es más o menos lo que, no sé, a lo mejor haría en dos días de mi trabajo. Normal. Pero, pues, ya ustedes decidan, ¿no? Si les conviene. Y si llegaron hasta el final del video, les mando un fuerte abrazo, un saludo. Y, bueno, nos vemos en la siguiente, amigos, ¿vale? Que estén muy bien. Bye.